Me ven con mi tropa quemando muchos churros de mota Que el ojo ambiente en mi cerebro se alborrota Uno que otro se pregunta por esa gente que frecuente en el barrio se junta Ya saben quien somos, si nos miran por la calle Nunca en la vida nos verán caer Moviendo la cabeza de toda la raza Ya saben quien somos, si nos miran por la calle Nunca en la vida nos verán caer Moviendo la cabeza de toda la raza Si nada mas quería tantito, pa enseñarles quien hace el ruido Haremos que sus estilos salgan bien cuidos Mijo, no quiera abrir de mas el pico Recuerde que yo soy de tan 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 pico Tal vez en nuestro pinche barrio faltan cholos Nos vale verga porque si podemos solos Dicen Santa y Grifana mas habla de mota Que no tenemos estilo que te interesa idiota Anota, no mueva mucho la pelota Si no la han choncho hasta le rolo de mi mota Si puedo hacer que tres morras me la chupen al mismo tiempo Que chingos te voy a tener miedo Si ya mero me muero me faltan ochenta años Ni pedo, seguiré sonando en sus barrios Mejor póngase bien pilas y ya no este de lento Si no, hasta sin condón se las meto Ya saben quien somos Si nos miran por la calle Nunca en la vida nos verán caer Moviendo la cabeza de toda la raza Ya saben quien somos Si nos miran por la calle Nunca en la vida nos verán caer Moviendo la cabeza de toda la raza Ya saben bien quien somos Ya saben de donde salimos Buscando salir ilesos de piedras en el camino Un destino forjado con puro loco a mi lado Solo si una bala tocara mi corazón me apago Mientras aquí sigo atrizando con los míos Voy como el humo volando, entrando y saliendo de líos Si me gusta el desmadre Andar de loco en la calle si ve que me caigo No deje que me pare, que ahora si va en serio Ese batillo serio Casi no habla pero siempre suena en el estereo Da todo por su clica Primero su familia y su santa grifa Que les quede bien claro No es por fama ni por varo Solo es por una promesa y un sueño de barrio Ya escuché demasiado Hoy me toca ser escuchado Aquel yo sacrifica de este lado Ya saben quien somos Si nos miran por la calle Nunca en la vida nos verán caer Moviendo la cabeza de toda la raza Ya saben quien somos Si nos miran por la calle Nunca en la vida nos verán caer Moviendo la cabeza de toda la raza Siempre de loco, borracho Con los mismos compas De repenos, perces, bien pinches, malacopas Todos se la saben No nos verán caer De a madre, de envidiosos, mocosos Sin que hacer Quieren ver quien soy Guachen pa' donde voy Puro para de él Hasta ahí crees que me voy Sigo en esta movida Mi rap loca vida Pa' toda la banda que sabe Que conoce su bebé y santa grifa Rifando por todos lados Borrachos atizados Guachen la rola tumbada Se mueve por todos los estados Por todos los estados Andamos demostrando Que lo real de reales En la IECA está sonando Se está sonando Ya saben quien somos Si nos miran por la calle Nunca en la vida nos verán caer Moviendo la cabeza de toda la raza Ya saben quien somos Si nos miran por la calle Nunca en la vida nos verán caer Moviendo la cabeza de toda la raza Me ven con mi tropa quemando muchos churros de mota Que lo coambiente mi cerebro se alborrota Uno que otro se pregunta Por esa gente que frecuente en el barrio se junta Me ven con mi tropa quemando muchos churros de mota Y el loco ambiente mi cerebro se alborota Uno que otro se pregunta por esa gente que frecuente en el barrio se junta